En Yerba, la policía cordona a los alrededores de la sinagoga Griba, tras el atentado del martes por la noche. En estas imágenes se ve el pánico por los disparos entre las personas que estaban al interior de la sinagoga. Un ataque perpetrado en dos etapas. Primero, un gendarme de la Guardia Naval tunecina mató con un arma de fuego a uno de sus compañeros y se llevó su munición. Después se dirigió a los alrededores de la sinagoga, una de las más antiguas de África, donde cientos de judíos se reunían para la última noche de la peregrinación anual de la Griba. El agresor disparó hacia el lugar sagrado. El atacante murió por disparos de la policía. Esta sinagoga, en la que se mantiene una seguridad extrema, ya había sido blanco de un atentado en 2002, cuando un vehículo bomba mató a 21 personas. Según los organizadores del encuentro, 5.000 judíos participaron en la peregrinación este año. Los fieles procedían principalmente del extranjero. En Túnez, la comunidad judía se ha reducido considerablemente. Según el último censo, solo hay 1.500 judíos en el país, frente a los 100.000 que había antes de la independencia en 1956. США. Gracias por ver el video